Bien, sí, es el festejo del Día del Niño, justamente hemos elegido esta fecha para no entorpecer los festejos de otro, por ejemplo el de la Muni o de otros grupos que también decidían festejar, como lo fue el fin de semana anterior. Así que hemos elegido este y hemos congregado en este lugar a los niños con los cuales trabajamos en diferentes sectores de la ciudad. O sea, no ha sido una convocatoria abierta en este caso como lo hacemos en otras fiestas, como lo es la fiesta de la luz, que próximamente será en octubre. En esta oportunidad hemos reunido a los chicos de los diferentes sectores que se congregan en casas durante la semana. Ellos son los que han venido en esta oportunidad. Estamos más o menos en 200 chicos en esta tarde. Muchos por cierto. Sí, sí, han venido. Algunos los hemos ido a buscar en transporte, otros vienen con la familia. Lo cierto es que somos conocidos porque son con los que todos los meses nos juntamos en una reunión mensual, incluso allá en nuestro templo. Entonces, bueno, en esta oportunidad festejamos con ellos el Día del Niño. Bueno, no solo actividades recreativas hay, sino que ahora están escuchando, participando de lo que es la palabra. Sí, sí, como es propio de una actividad de la iglesia cristiana, hemos tenido el tiempo de recreación ya, donde los chicos se han dividido por grupo, han hecho juegos por postas. Y en esta oportunidad, bueno, ya tuvieron un tiempo de canciones y ahora están escuchando una porción bíblica, ¿sí? Con su reflexión y esperamos que ellos puedan llevar a la práctica y comprender lo que Dios tiene para ellos en esta oportunidad. Participando muchísimo. Sí, sí, están todos participando y somos muchos los que colaboramos porque, claro, acá también hay sus riesgos, sus peligros. Entonces, es un lugar donde nos tenemos que organizar muchos para poder llevar a cabo un evento así. Tenemos gente en la cocina porque más tarde le vamos a dar una merienda. Hay, bueno, gente que estuvo en los juegos, después los que guiaron los grupos, gente que está atento a los peligros. O sea, somos muchos organizados para que todo saliera bien. Bueno, justamente, trabajando con los chicos, sé que en muchas oportunidades y en muchas ocasiones tan falta de contención están. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Recién Alejandro les hacía una pregunta, les decía, ¿a quién le gustaría vivir en un lugar bonito? ¿Y a quién no le gusta vivir en un lugar bonito? Todos deseamos un lugar bonito. Y por ahí uno piensa, ¿qué estarán pensando ellos, no? Alejandro hacía referencia al pasaje bíblico que dice que Dios ha preparado morada para cada uno de nosotros. Entonces, se refería a ese hermoso lugar que creemos que tenemos cada uno, allá en el cielo junto a Dios. Entonces, se me estremece pensar qué estaban pensando ellos cuando levantaron la mano y decían, yo quiero un lugar bonito. Trabajamos con chicos de las diferentes clases sociales, de los diferentes sectores. Para nosotros son todos iguales, pero conocemos que cada uno tiene una necesidad diferente. Así que, bueno, tratamos de suplir sus necesidades y de ayudarlos a crecer. Esa es nuestra misión. Bueno, ¿se haría en el día de hoy coronar un poco toda esta actividad que vienen llevando a cabo ya a lo largo de meses? Sí, trabajamos hace muchos años, más que meses con los chicos. Nos reunimos, como te digo, una vez al mes, nos encontramos todos y después trabajamos en diferentes sectores. Y bueno, es como la previa de la Fiesta de la Luz en octubre, porque lo que hicimos hoy es muy parecido. Solo que le agregamos el teatro y algunas cositas más ya en el centro de la ciudad en octubre.